Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú Eres muy grande y lo seguirás siendo, pues todos estamos contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo Perú Unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo Perú Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur A triunfar peruano, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud Perú, te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo Perú Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo Perú Perú, te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo Perú Perú, unida la selva contigo Perú Perú, unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur Perú, a triunfar peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo Perú Perú, te daré la vida y cuando yo muera te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo Perú Cuando despiertan mis ojos y veo Que sigo viviendo contigo Perú Emocionado, doy gracias al cielo Por darme la vida contigo Perú Eres muy grande y lo seguirás siendo Pues todos estamos contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores Y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos Y así triunfaremos contigo Perú Unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo Perú Unido el trabajo, unido el deporte Unidos el norte, el centro y el sur A triunfar peruano, que somos hermanos Que se haga victoria nuestra gratitud Perú, te daré la vida y cuando yo muera Me uniré en la tierra contigo Perú Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré en la tierra contigo Perú